Lucas 27, perdón, 5.27 dice Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví Sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y dejándolo todo, se levantó y le siguió Y Leví le hizo un gran banquete en su casa Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos No he venido a llamar a justos, sino a pecadores Al arrepentimiento, amén y amén Démosle un aplauso a su palabra A veces nosotros los hombres Marcamos a la gente Y a veces inconscientemente Estamos predestinando a la gente En su futuro ¿Están traduciéndoles ahí? ¿Sí? A veces predestinamos a la gente Y como que los marcamos Y decimos este sí y este no Sí, yo creo que este sí puede conocer al Señor porque es tan bueno Este jamás podrá conocer al Señor porque es tan mal Pero yo no sé si les ha pasado Y yo sé que muchos aquí Son de aquellos que nunca nadie pensó Que conocerían a Jesús Y yo no sé Y yo no sé si les ha pasado Que a veces El que menos tú esperas Es el que viene a Jesús Y el que más tú crees que sí Yo creo que este califica Porque es tan bueno Ese se cree tan bueno Que no quiere saber del Señor Ese era Mateo el publicano En que nadie pensó Que podía ser discípulo ¿Sabe quiénes eran los publicanos? Le vi Que luego fue Mateo El apóstol Los publicanos eran Como los inventores Era gente Que La gente no le gustaba ver ¿Quién quiere ver un inventor en la clase? Mateo, le vi Era como los inventores Pero era peor Porque eran los que Ellos le cobraban un impuesto al pueblo Y le recargaban de impuestos Y le robaban Y eran enemigos De su propio pueblo Nadie pensó Ningún judío pensó Que Jesús Miraría A Mateo Pero escúchame esto Que te digo hoy Tú no puedes Ni tenemos ninguno de nosotros La capacidad Para señalar ¿Quién Va a ser salvo? ¿Quién va a conocer al Señor? No tenemos esa capacidad Porque detrás del caparazón duro de Mateo Detrás de la apariencia externa Indeseable de Mateo Había un corazón Que Dios estaba mirando No te digas con la apariencia Porque a veces Detrás del caparazón duro De alguien Que quizás tú has llegado a despreciar Hay un corazón Que Dios está mirando Detrás de esa corteza dura Hay un caparazón Que Dios está mirando Quizás tu enemigo Tú dices Este no tiene esa pasión Y tú lo que no sabes Es que detrás de esa corteza dura Hay un corazón Que Dios está mirando Y quizás mañana El que tú aborreces O el que te ha hecho la guerra O el que te ha fugido Mañana esté abrazándote Mañana esté sentado a tu lado Yo creo que todos los discípulos Se asombraron Cuando iba Jesús pasando Yo creo que Mateo Le vi en ese tiempo Se abenconzó Cuando Jesús pasó Quizás Pedro lo miró Por encima del hombro ¿Saben que alguno de los discípulos Eran celotes? Y los celotes Eran gente violenta No, no Por casualidad Le arrancó Pedro la oreja A un soldado Que fue a atrapar a Jesús Eran medio violentos No por casualidad Le puso Jesús a dos de ellos Los hijos del trueno Eran medio violentos Y quizás alguno miró con odio a Mateo Paréntesis No te preocupes Si hay alguien que se sienta a tu lado Discípulo Que te mira por encima del hombre Y te menosprecie No te preocupes Porque quizás ese que te menosprecia Mañana Vea con sus ojos Como Jesús te llama No te preocupes No te preocupes Si hay alguien quizás De otra iglesia Otro cristiano ¿Saben que hay cristianos Que se han vuelto secos? Están como ya Como si estuvieran En una urna De cristal Y entonces Tú lo vas a abrazar Porque a ti te da tanto gozo Que sea tu hermano Y te ponen la mano Por eso Dios te bendiga Y te mira por encima del hombre No te preocupes Porque ese que es de menosprecia Va a ver como Jesús te llama Te lo profetizo Y te pongo Y te pongo Habla del otro lado No menosprecies a nadie Porque puede que Si menosprecies a alguien Mañana me voy a crecer Y está por encima de ti Hay que me está entendiendo hoy Y ahí estaban pasando Los discípulos Y de pronto Jesús se detiene Señor ¿Por qué paraste aquí? Y mira al Señor A la mesa De los tributos Y ahí está Mateo Que no sabe Ni para dónde mirar ¿Qué ha pasado? Hay miradas que arregüenzan A veces mira a alguien Y se pone así ¿Qué pasa eso? Y yo creo que la mirada De Jesús Traspasó a Mateo Y Mateo creo que No podía ni mirar Ni mirar a Jesús Y ahí los discípulos Estaban haciéndose Los bocas de agua Diciendo Ahora lo va a reprender Ahora le va a decir Ladrón Ahora le va a decir Que le espera juicio Y Jesús le tiende la mano Y le dice Ven conmigo Mateo Gracias a Jesús Te conozco Le dice Mateo Tengo un lugar para ti A mi lado Y los discípulos ¿Pero te volviste de algo? Sí Porque ustedes No están viendo Lo que yo veo Ustedes ven una Ustedes ven una Concesa Dura Ustedes ven Algo por fuera Rígido Agrio Pero yo estoy viendo Un corazón Que me va a amar Yo estoy viendo Un corazón Que me va a adorar Yo estoy viendo Un corazón Sus maravillosas Misericord Su bondad ¿Quién se puede identificar hoy con Mateo? Tengo un video de un momento donde ya no lo pueden ni mirar Él te dice Tengo un lugar para ti Tengo un lugar para ti Tengo un lugar Dice el Señor para usted hoy Tengo un lugar para ti Tengo un lugar Tengo un lugar Y Mateo se convierte De un ladrón En un discípulo Y esta es mi palabra En esta mañana Dios quiere transformar tu realidad Y no importa Donde hayas estado En tu pasado Dios quiere que te conviertas En un verdadero discípulo En un verdadero discípulo De Jesús No importa Cuál haya sido Tu pasado Tus caídas Tus derrotas No importa No importa lo que hayan dicho de ti Como no te hayan marcado No importa el mal que hayas hecho No importa como te hayas equivocado No importa si fracasaste No importa si heriste a alguien No importa si robaste No importa si mataste Dios está viendo algo más profundo Dios está viendo tu corazón Y yo te digo En esta mañana Hay oportunidad de Dios para ti Hay oportunidad de Dios para ti Dios quiere cambiar tu realidad Y Dios quiere ¡Oh! Te tiene que aplaudir Dios quiere llevarte Creo que les mentí otra vez Dios quiere llevarte De un pasado de un pasado de derrota De un pasado de odio De un pasado de fracaso A ser un verdadero discípulo Y yo te hablo hoy Y yo te hablo hoy Dale el aplauso Te voy a hablar muy brevemente De tres cosas Que caracterizan a un discípulo Tres cosas ¿Cuánto dicen? Yo quiero ser un verdadero discípulo Que estés sentado ahí No quiere decir que seas discípulo Que digas aleluya No quiere decir que seas discípulo Que te sepas el coro No quiere decir que seas discípulo Hoy te voy a hablar Por lo menos de tres cosas Que caracterizan a los discípulos Primero Un discípulo verdadero Se arrepiente Jesús dijo aquí al final Porque Mateo le hace una cena Y vienen los fariseos Como siempre A criticar Y el Señor le dice Yo no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento ¿Qué cosa es arrepentirse? Cambiar tu manera de pensar Y cambiar tu manera de vivir Cambiar de camino Eso es arrepentirse Un verdadero discípulo Es alguien que se arrepiente Es alguien que está dispuesto a cambiar Lo que le enseñó la cultura Lo que le enseñó la tradición Lo que le enseñó la familia El discípulo está dispuesto A cambiar eso Por lo que enseña la palabra de Dios El que es discípulo El que es verdadero discípulo Pone esta palabra Pues sobre todas las cosas Por encima de las enseñanzas Familiares Quizás tu mamá O tu papá Te enseñaron cosas Contrarias a la Biblia Y no eran malos Pero no conocían a Dios Pero el que es discípulo Ese cambia su manera de pensar Y ese dice Bueno mi mamá y mi papá Ellos querían mi bien Pero el Dios de la gloria Él quiere mi bien Más todavía que eso Y yo voy a pensar como Él Lo que está en mi mente Que es contrario a su palabra Lo voy a quitar Y me voy a enfocar en su voluntad Me voy a arrepentir Y voy a vivir como Él Y voy a pensar como Él Escúchame, escúchame Escúchame Hay alguien que se arrepiente Es alguien que conoce La posición donde está Y sabe que necesita cambiar Es que se arrepiente No es solamente Que se arrepiente del pecado Eso es lo primero Arrepentirse todos los días Es saber la posición donde estoy Y saber que hay más Y saber que necesito cambiar cosas Saber que necesito cambiar Estructuras en mi mente Maneras y sistemas de pensamiento Para tomar lo próximo Que Dios tiene para mí Hay gente Si le vas a aplaudir Apláudale Pero hay gente Hay gente Que no puede cambiar Porque no reconoce que está mal Porque no reconoce Que está en una posición Estoy hablando en el mundo evangélico Yo los he conocido Gente que está en una posición Dice yo estoy de lo más bien Estoy hablando aún De hombres de Dios Yo estoy aquí En este sistema Yo estoy aquí En esta sequía Y yo estoy aquí En este desierto Pero estoy bien Yo lo tengo todo Estoy bien Ese hombre Necesita arrepentirse Necesita decir He estado viviendo Un desierto Y yo veo que hay más Yo reconozco Que han ido Hay otros que van delante Que tienen más Y yo quiero eso mismo Yo quiero arrepentirme Arrepentirme En el ministerio Es necesario vivir En un continuo Arrepentimiento No estoy confunde Con este nivel Hay cosas que tengo que cambiar Para ir al próximo nivel Yo creo que la iglesia Y estoy hablando ahora Quizás para alguien Que me vea ahí Porque yo sé que aquí No hay de eso Pero yo creo que hay muchos Que tienen que Dejar de ser un poquito Orgullosos Son muy orgullosos Son muy orgullosos Para reconocer Que alguien Vive lo que ellos no viven Son muy orgullosos Para reconocer Que alguien va adelante En la carrera Son muy orgullosos Para ir Y prenderse De alguien Que conoce a Dios Alguien que va adelante Alguien que va corriendo adelante Son muy orgullosos Y entonces no pueden avanzar Porque Dios llamó a los hombres Para alar Más hombres A una victoria mayor Déjame decirte En esta mañana Sin temor a equivocarme Dios me llamó Para alarte a ti A otro nivel Y Dios llamó a otros hombres Para que me alargan A mí a otro nivel Pero hay gente Que tiene mucho orgullo Yo se los digo Soy muy orgulloso No saben decir Wow Soy impresionante Y yo quiero Que eso que está viviendo También venga sobre mí No saben No saben No saben decirlo Y por eso se espantan Pero es necesario cambiar Pon tu manito así Toca con esto Y tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que arrepentirme Un verdadero discípulo Es alguien que dice Esto me parecía bueno El odio me parecía bueno Pero Jesús habla del amor Yo voy a cambiar La venganza me parecía buena Pero Jesús habla del perdón Yo voy a cambiar El pelear en la carne Y hacer las cosas en mi fuerza Me parecía bueno Pero el Señor habla Que si confío en Él Él peleará por mí Yo voy a cambiar Cuando dicen aquí Yo quiero ser un verdadero discípulo Un verdadero discípulo Es alguien que se arrepiente Alguien que cambie aquí Por lo que Dios dice Por su palabra Amén Un verdadero discípulo Escúchame Listen to me now Que me contagio Un verdadero discípulo Es alguien que sacrifica Que hizo Mateo Cuando Jesús lo llamó Lo mismo que han hecho muchos de ustedes Cuando han tenido un verdadero encuentro Con el Señor Le preparó una cena ¿Saben lo que hizo Mateo? Léelo en el pasaje Dijo Yo he sido tan tocado Yo he sido perdonado A este hombre A este Jesús Que me salvó Yo tengo que hacer algo para Él Hizo un banquete No le pidió dinero a nadie ¿A quién me está entendiendo? No le pidió dinero a nadie No estaba esperando Que nadie le ayudara Él dijo Yo estoy tan agradecido con Él Que yo voy a sacrificar Yo le voy a hacer un banquete De lo que tengo Yo le voy a dar a mi Señor Un verdadero discípulo Es alguien que después que Dios le toca Ese sacrifica Déjame decirte El que le cuesta sacrificar Y estoy hablando toda clase de Sacrificios espirituales Estoy hablando de tiempo El que le cuesta levantarse Para estar aquí En la iglesia el domingo Tiene que convertirse en discípulo El que le llega a visita Y le cuesta decir No Tú yo te amo Pero este es el día De yo buscar al Señor Este es el día Que la iglesia se reúne Y ahí está mi lugar Perdóname Te amo Pero siéntate ahí El que le cuesta hacer eso Tiene que convertirse en discípulo El que le cuesta Dismar Le cuesta ofrendar Le cuesta dar Tiene que convertirse en discípulo Yo te digo Si todavía te molesta Mi amigo que me ves Mi amigo que me ves En las redes Mi amigo que me ves En las redes Si todavía les molesta dar Perdóname Usted no se ha convertido en el Señor Si todavía te molesta La ofrenda Y que se hable de eso Perdóname Usted no se ha convertido en el Señor Porque el que se convierta en el Señor Él se dice Yo quiero hacerle banquete a mi rey El discípulo sacrifica Si te molesta Delicar tiempo para Dios Ay si yo fuera de la orquesta Y yo cantara Ay Y yo cantara Pero te molesta venir un ensayo Aquí en la orquesta no hay Te molesta sacrificar tu tiempo Estudiar Perdóname Necesitas convertirte En un discípulo de Jesús Porque el discípulo sacrifica Si te molesta ¿Cuántos discípulos hay aquí esta mañana? El discípulo dice Mi talento es para el Señor Yo lo sacrifico para Él El discípulo dice Mi voz es para Él Yo la sacrifico para Él El discípulo dice El discípulo dice Mi casa Mis muebles Todo lo que tengo Mi mesa Aquí la tienes Señor Es para mí Mi propia vida Te pertenece Mi propia vida Te pertenece Di conmigo El discípulo El discípulo sacrifica El discípulo quiere dar El discípulo quiere contribuir El discípulo quiere colaborar Hay quien me está siguiendo El discípulo dice Todo lo que se está haciendo Como muchos están viniendo a la salvación ¿Qué yo puedo hacer en eso? ¿Dónde hay un banco? ¿Dónde hay un banco para acomodar? ¿Dónde hay una escoba para limpiar? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir a predicar? El discípulo sacrifica ¿Cuántos aquí son discípulos? El discípulo se sienta en la sala de su casa Y dice ¿Qué yo puedo hacer aquí para el Señor? El discípulo ve sus cosas y dice ¿Cómo le puedo ofrecer esto al Señor? El discípulo sacrifica El discípulo ofrece ¿Me sigue? Amén Y tres El que es verdadero discípulo Otra razón ¿Qué te caracteriza como discípulo? Uno Se arrepiente Cambia su manera de pensar Dos Sacrifica Todos los que han servido al Señor Han sacrificado Tres El discípulo le da la espalda a su pasado Y sigue al Señor Cuando Jesús le dijo Sígueme Entonces Todo Lo dejó atrás Dejó la mesa ¿Me están siguiendo? Dejó la mesa Dejó El dinero ahí Dejó el tributo A él no le interesó nada más Y salió Detrás de Jesús Porque él dijo A partir de hoy Cristo Es mi destino ¿Qué dice esta? ¿Qué dice esta? Mañana Yo soy discípulo Amén Yo soy discípulo Yo creo que vamos a terminar bajo el fuego Porque el discípulo sigue a su maestro Con el fin De ser Como él ¿Sabe que si eres discípulo de Jesús Estás llamado a ser como Cristo? ¿Sabe que si eres discípulo? ¿Aquí tiene que aplaudirle más fuerte? ¿Sabe que si eres discípulo de Jesús? ¿Estás destinado a ser como Él? ¿Estás destinado a vivir en el poder del Espíritu como Jesús? ¿Estás destinado a hablar como Él? ¿Estás destinado a echar fuera demonios como Él? ¿Estás destinado a sanar como Él? ¿Alguien lo quiere aquí hoy? Mira, yo no sé Si yo estuviera al lado de allá Yo estaría gritando Déjame decirte otra vez Espera Para que alguien lo tome Porque no sé lo que están pensando ahora No sé si ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Pero sacúdate un momentito Jesús le dijo a Mateo Sígueme Él dejó su pasado Dejó su dinero Y siguió el Señor Porque estaba destinado Un discípulo Es alguien destinado A ser como su maestro Si tú Eres destinado a ser como Jesús Vas a hablar como Jesús Vas a pensar como Jesús Vas a vivir como Jesús Vas a echar fuera demonios como Jesús Vas a ser como Jesús Se te van a multiplicar las cosas En las manos como Jesús La gente te va a tocar y vas a ensalar Vas a caminar en lo sobrenatural De la misma manera que Jesús caminó sobre las aguas Vas a calmar tormentas como Jesús Sí, pastor, pero pero Pastor, pero ese Ese que quizás sea usted No, 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 no Discípulo no es el pastor Discípulo no es la pastora Discípulo no son los pastores del ministerio Discípulo es todo el que decida Seguir a Jesús Con el fin de ser como Él Que se arrepienta Y le entregue su vida Él está destinado a ser discípulo Y conmigo soy discípulo Y conmigo soy discípulo Él es discípula Destinada a hablar como Jesús A pensar como Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Esas manos a sanar como Jesús Echar fuera de monos como Jesús Y conmigo soy discípulo Y conmigo estoy destinado Y conmigo estoy destinado A ser discípulo Discípulo Déjame decirte hoy Discípulo no es lo mismo que alumno El alumno es el que aprende matemática Pero el discípulo Pero el discípulo Es que siga maestro Con el fin de ser como Él Ven acá Hijita No importa la edad Necesito los ojos conmigo aquí No importa la edad Ponla de pie Vas Mírame 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 Estás destinado a ser discípulo No importa lo jovencita que eres Vas a sanar Vas a echar fuera demonios Vas a vivir en lo sobrenatural No importa Mis discípulos Están en la orquesta Ustedes tienen Sirven al Señor Tocando música Para adorarle Pero más que eso Son discípulos Van a vivir como Jesús Van a pensar como Jesús Van a hablar como Jesús Van a echar fuera demonios Como Jesús Van a sanar como Jesús Voy por mi lado Voy por mi lado Vengan a la carne Yo soy una de las mujeres Me gusta mucho Que me digan que están mayorcitas Pero no importa la edad A Carmen Carmen es alguien A quien amamos Está destinada a ser discípulo No importa la edad Era más chocada Era más No importa la edad No importa si no tiene un ministerio público Yo me acuerdo Cuando ella ofreció su patio Y ahí nos reuníamos Y adorábamos al Señor Porque eres discípula Y vas a hablar como Jesús Vas a pensar como Jesús Vas a caminar como Jesús Vas a saber como Jesús Hay mucho fuego ¿Qué conmigo soy discípulo? ¿Quién llegó hace poquito? Era más chocada No importa el tiempo que lleves en la iglesia Estás destinada a ser discípulo Esto no se trata De tener un lugar público Si conmigo Estoy destinado Estoy destinado Venga la orquesta Venga la orquesta Vengan todos Vengan todos Que vamos a ministrar 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 ¡Suscríbete! Tu llamamiento es pastor Él te llamó a ser fiel A predicar Pero más que todo eso Eres discípulo Vas a hablar como Jesús Vas a pensar como Jesús Vas a caminar como Jesús ¿Qué dice? Soy discípulo Yo como yo soy como Jesús ¿Qué es esto? ¿Sabe una cosa que me gusta mucho del Señor? ¿Qué no le importaba lo que la gente decía? A veces te importa demasiado lo que otros dirán de ti Dí conmigo, soy discípulo No me limita a nada Soy discípulo Levanta tus manos Levanta tus manos Un río de fuego Amado Un río de fuego está fluyendo Le dije que vamos a terminar con fuego Mi alma está fluyendo Mi alma está fluyendo Por tu gloria a mi Señor Por tu gloria a mi Señor Díso al discípulo Paz Y voy a cambiar Mi mente va a cambiar La palabra de Dios Está fluyendo en mi vida Mi alma está fluyendo en mi vida Mi alma está fluyendo en mi vida La palabra de Dios